¿Cómo es que esas caderas rumoran quién en el dueño? Si yo te quito el sueño, nadie se va a enterar No sé imaginar que me tomo a la vecina Mi atención, pero yo siempre le digo que no Y que me vea por ahí, que diga que no me vio Hasta que se acabe Se te va también con ella, ni más que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella, acuame algo al decir Que mi sonrisa está enseñada, no da igual que mi mirada Por lo que tú ya no me pasé Pasé por la calle, yo la corrupción que llené los palos Y sigue clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Y sigue clavadito que duele Y sigue clavadito que duele